Ya después de muerto Aquellos amigos que decían muy serios Aquí está mi mano, esta es mi amistad Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto Pura hipocresía, pura falsedad Aquellas mujeres que decían llorando Eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapó en el ojo un ratito al macho Y luego el que sigue se acabó el dolor No te andes creyendo por un fuerte abrazo Que te dé un amigo o un fuerte apretón Amigo es un beso que traigas contigo Ese si te saca hasta de prisión Ojalá y no pases por una experiencia De la que te digo yo en esta canción Se siente muy gacho que un día te depraude En que tú creías que desilusión Que se ponga el saco al que bien le quede Y que se analice su forma de ser Tengo todas tallas de todos colores Aquí hasta el costal vengan a escoger Demetrio era un asaltante del rancho Las Coloradas Sus guaridas las tenía En el tanque de Santana Ahí robaba ganado Que siempre bajaba al agua Tenía fama de asesino Era valiente y astuto Cuando bajaba a los pueblos A todos causaba asusto Porque tenía la costumbre De matarnos más por gusto El tuerto y Juan Mataburras Siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza Sabían muy bien sus secretos También conocían el campo Donde enterraban los muertos Tenía una pata de palo Tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos Pero cuando se disparaba Era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba ¡Ay! ¡Ay, qué compa Juanón León! Caminaba por el monte Cuando vio a los federales Le he escrito aquí está Demetrio Que el hombre de los cabales Se agarraron a balazos Matando a veinte rurales Pero un día que bajo el pueblo Iba a ver a su adorada De una cerca le tiraron Matándolo por la espalda También murió su caballo Porforado por las balas Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Para que se alimentaran Los buitres y los coyotes Que hacían su festín comiendo Y aullando toda la noche He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue no vivo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Los dos días después Diosito se la llevó A todo Sinaloa Le canto con amor Le rindo en tu obranaje Porque soy trabajador Los muchísimas aves El fuerte y la postura Vamos Chile y Perico Centro de Agricultura Tenemos en la historia Su hermosa capital Fue Sinaloa de Leiva Y ahora es Culiacán Y ahora es Culiacán ¡Ai, ai, 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 al mar ¡Hombre! Sus campos en el ala Como una bendición Sus días y sus presas Dan vida a la región Pero a Costa Rica Y también a Torado Acá traen la bolada Recuerdos de un pasado Sus bandas tan alegres Como recordarán Sus puertos tan bonitos Como lo es más atrás Concordia y el Rosario Villa Unión y Quilá Para flores el roble La cruz y Cosalá Pelota y el recodo Recuerdos con amor Himala y Sanalona Donde corte una flor Arriba Sinaloa Descanto con amor Sus pueblos y sus ranchos Y en medio a Culiacán Año de mil Mil novecientos y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatlán El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba a unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robo a bueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un dueño escogido Y unas tres o cuatro vacas Como la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Con el permiso de todos Descansaría a mi manera Para recordar a un hombre De ápodo El Guilo Rivera A quien le dieron La muerte De una forma Traicionera Fue en el mero Tierra Blanca Donde cayera Abatido Le marcaron La parada Y como eran sus amigos No les tuvo Desconfianza Según dicen Los testigos Los testigos El 6 de enero Al corriente En Culiacán Sinaloa Se murió Otro hombre valiente Fue José María Rivera Que aún lo extraña Su gente Cargaba un M14 Al respaldo De su asiento Pero no alcanzó A tentarlo Todo pasó Muy violento No presintió La traición Si no No cuentan El cuento Después de la balacera El Guilo quedaba muerto Y también muy mal herido Su fiel amigo Roberto Por no pagarle una deuda Dice pesada Por cierto En las prisiones Que estuvo Siempre fue reconocido Entre todos los valientes El Guilo fue distinguido Fue hombre De pocas palabras De un valor indiscutido Adiós Adiós Rancho El Palmarito Nunca te volverá a ver Adiós A su hijo Alejandro Y también A su mujer La bendición De su madre Esa no ha de proteger Esa no ha de proteger De buena raza Si quieren saber su nombre Se llama Los Obarraza A todos sus enemigos Pregunte lo que les pasa El limón El limón de T.A.S. El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián Cana a Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México Y extranjero Es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el riego refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A un lado de Juliaca Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que es su primo Juvenal En las buenas Y en las malas Sea por bien Sea por mal Sea por mal Loncho es serio Y redespezado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista Que tiene que llevarse A los alos A los alos Le va a abrazar Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente Y muy decidido A los alos Y a los alos Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mis noches negras tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que ya no se ni a donde quedo mi porvenir Y un saludo a San Marcos Jalisco Pa' la señora Rosario Bolaños de Vallejo De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada yo siempre satisfecho Los dos una sola alma los dos un solo pecho En medio de nosotros mi madre como Dios Sé que te estás casando mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Esa era mi esperanza vaya aquí a sus vulgores ¿O es por el hondo abismo que existe entre los dos? Adiós por la vez última amor de mis amores La luz de mis tinieblas esencia de las flores La lira del poeta mi juventud adiós La luz de mi vida La luz de mi vida Y Aparecida La luz de mi vida Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria y puro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al tono de un bajo sexto voy a empezar a cantar El corrido de un amigo que les voy a presentar El Rafael Villarreal, un joven y a todo dar Ejido revolución, tú te cubriste de gloria Cuando Rafa vino al mundo, lo tengo aquí en mi memoria El 24 de octubre, 68 y su historia Muy jovencito salió, tal vez a buscar la vida Y se salió a navegar, dejó su tierra querida Ahora son más de cuatro los que le tienen envidia Ay, le doy un saludo a mi compas, a Vilos y Cairos Y al señor Antonio Luna, que nunca se va a olvidar Sí, señor, amigo El Rafael Villarreal, hombre de buen corazón Nunca carga pistoleros, solamente a Pascual León Ese es su fiel compañero, su primo de estimación Aquel rancho de las lechas, muy seguido lo visita Desde el valle del Carrizo, en un marquise el transita Al rancho de las higuerías, va a haber una jovencita Diez milímetros se llama, la escuadra que siempre porta Dice Rafa Villarreal, la quiero pa'l que me estorba Cuídense en mis enemigos, porque a mí el valor me sobra Una tarde nublada y sombrita Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riqueza no quiero tener Ay, si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy pa' hacer muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Yo riqueza no quiero tener Ven a mí que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando A besarte tu dulce boquita Oigo tristes sonidos de voces Oigo tristes sonidos de voces Oigo tristes sonidos de voces Oigo Comic P alliance Oigo tristes sonidos de voces Oigo tristes sonidos de voces ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?